¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? Soy Francisco Ruiz, una vez más Y ya que estamos a puertas de fin de semana Os traigo un juego, un juego de esos que tanto me gustan a mí Juegos denominados casuales Juegos muy sencillos, pero a la vez muy adictivos En el que, bajo el nombre de Tiger Ball O sea, bola de tigre, es una bola disfrazada de tigre Una bola con rayas amarillas y negras El cual es un juego de tiro a canasta Que la verdad está muy conseguido Bien, es un juego gratuito Con la opción de compras integradas Así que, cuidadito, si le dejamos el terminal a un crío pequeño Tener el terminal protegido por contraseña Para evitar desfalcos de nuestra cuenta O disgustos posteriores Bien, una vez descargado Lo vamos a abrir Y vais a ver que juego tan adictivo y tan sencillo Tan sencillo, tan sencillo de gráficos Que aunque parezca que es sencillo Pues la verdad es que cuesta cogerle el truquito Vamos a empezar Como veis aquí, mi récord hasta ahora ha sido 11 Vamos a darle a jugar una nueva partida Y simplemente tenemos aquí 5 vidas Se trata de lanzar la pelotita Justamente para que se cuelen esta canasta Evitando los diferentes obstáculos Por ejemplo, tiramos así Rebota y se cuela Pasamos a la siguiente pantalla Y tenemos que cogerle la fuerza justa Para que, veis, ahora me he pasado Parece que sea sencillo Pero no Lo que tiene es que no tenemos que esperar Que la pelota pare Aunque esté botando Como vemos que ya hemos fallado Tocando la pantalla Sale la nueva pelota Vamos a darle así A ver que pasa ahora Y bueno, lo hemos conseguido A ver si superamos 11 Que era mi récord hasta ahora Vamos a esta Y veis que mal tiro Paro la pelota Y esta parece que sí que va a entrar Venga, ya vamos con la 3 Vamos a ver que pasa aquí Tenemos que controlar la fuerza Gracias al rebote Ha vuelto Pero hemos estado a punto de fallar Vamos a darle aquí Tiro fuerte porque hasta ya ha jugado Intentar con la de la directa es imposible Porque se pasa Bota y ya no llega a entrar Vamos a esta Que esta es muy fácil Seguimos con la siguiente Vamos a hacer un rebote Y bueno, estas son facilitas No me ha costado demasiado Pero el juego Lógicamente Se va complicando Ya os digo Que el sistema de juego A mi me gusta mucho El efecto que tiene la pelota El tacto que tiene El lanzamiento La fuerza Todo está fenomenal Es un juego muy conseguido Veis, ahora me he pasado Tocamos la pelota Eso era una especie de bonus Vamos a darle otra vez Vamos a ver que pasa ahora Rebota Y se cuela Seguimos Vamos por la 9 Vamos a ver si pasamos Podemos hacerlo rebotando Que sería lo más lógico Pero, veis Eso está ahí para trampa Vamos a parar Vamos a otra Nada, me parece que aquí voy a gastar Todas las vidas Ahí, vamos allá Rebota Y vuelve a rebotar Tiene su cosa Acaba enganchando mucho este juego Así que lo voy a meter Dentro de juegos casuales O juegos adictivos Para Android Vamos a lanzar de nuevo Y hay que buscar Justo Porque si rebota aquí Ya nos vuelve Mira De bollo la hemos colado Vamos a la pantalla de 10 A ver si puedo superar mi récord Estas ya son muy difíciles Tenemos que pasar el muelle Bueno, la vamos a colar a la primera Parece Tenemos que pasar el muelle este Y lanzar justo Porque si no rebotaría Y no sube Ya lo veréis Como me pasa alguna vez Vamos otra vez Aquí vamos a gastar Todas las vidas ¿Veis cómo se queda ahí? Madre mía Aquí me quedo En la 11 Como antes Ya hemos gastado una moneda Última vida Último intento Por favor Pasa Y se ha colado Hemos pasado la pantalla Superado el récord Vamos a ver aquí ¿Qué hacemos? Ya os digo Que aunque parezca fácil La primera estancia Tiene su truquito Y es un juego Pues De esos que te acaba picando Acabamos de superar Tenemos 12 Y bueno Si le damos a seguir jugando Pues tendríamos que empezar De nuevo No seguimos por donde íbamos Pero Como veis Le vamos cogiendo el truquito Y bueno Cada vez Ahora me he pasado Cada vez Pues Le vamos cogiendo El tacto a la pelota Y parece Sembla Más fácil Pero ya os digo Que tiene su cosa Y lo que me gusta mucho Aparte La música es penosa Ya os lo digo Los gráficos están muy bien Y sobre todo El tacto de la pelota El movimiento Cómo detecta nuestra fuerza Cómo el ángulo Que lanzamos Está muy conseguido La verdad Es muy Muy bueno el juego En ese sentido Ala Desperdiciando aquí pelotas Venga Entramos Vamos por la 3 Bueno Ya creo que os habéis Hecho una cuenta De lo que nos ofrece este juego Que la verdad Son juegos Que Del estilo Que a mi me gustan Juegos muy básicos Muy casuales Juegos casuales Se pueden llamar Unos gráficos Justitos Pero bueno El sistema de juego Es muy bueno Como os digo Aquí hay que tirar Muy fuerte ahí arriba Ya que intentar Colar la pelota Directamente En el cubículo Es muy difícil Vamos a ver aquí Cuál era esta pantalla La 5 Está bastante fácil Bastante fácil Si le damos La fuerza justa Y aquí Gastamos una moneda Y se ha acabado Me he quedado En la 3 o 4 La 5 Y mi récord es 12 Que yo creo que Me va a costar Superarlo Lo dicho Si queréis un juego De estos casual Para jugar en cualquier parte Sin necesidad De tener mucho tiempo E intentar batir El récord Lo he puesto Bastante fácil 12 12 bandallitas Pues no lo dudéis Y descargaros Desde el Play Store De Google Este sensacional juego Que se llama Tiger Ball El récord El récord El récord El récord El récord El récord El récord